Un tema que nos une a todos, todos y todas, unidos para prevenir el bullying desde la fe, desde la familia, desde la comunidad. Hoy nos encontrábamos entre 200 a 300 personas, entre estudiantes, maestros, consejeros escolares, padres de familia, la federación de estudiantes. La base social, el modelo nuestro es de persona a persona, es el llegar a la familia y nosotros necesitamos fortalecer la familia en valores, en el respeto, en la comunicación. Vamos a trabajar en armonía con el Ministerio de Educación y que todas las instituciones que puedan involucrarse también en que podamos superar esta condición que prácticamente ya está invadiendo nuestro país. La verdad se ve muy bien porque aquí en el colegio hay mucho bullying, se golpean a los niños de primer año, le viven robando su dinero, obligándolos a hacer cosas que no pueden. Está bien que hablen con los padres de familia porque algunas veces el padre de familia también no le presta atención a su niño y tal vez anda golpeado, sí, se cayó o se golpeó él solo, pero no le preguntan qué fue lo que pasó.